El pico epidemiológico que presenta hoy la provincia de Mayabeque demanda la exigencia y control de las medidas que se adoptan. Una mirada crítica hacia las debilidades que presenta cada territorio se impone ante la elevada cifra de contagios. Madruga es el cuarto municipio del país con la mayor tasa de transmisión, situación que pone en alerta a las autoridades de la provincia. El análisis lo tenemos que hacer por áreas de salud. Si no lo hacemos por áreas de salud, es la dispersión que hoy tenemos. Y hoy tenemos que trabajar más en las causas que están generando cada uno de estos eventos que hoy estamos trabajando y la cantidad de controles de foco que estamos trabajando. ¿Qué generó? El tema de la fuente de infección tiene que ser la premisa, punto de partida de cada vez que hay un caso confirmado, cuál es la fuente de infección. Y no podemos descansar, no podemos descansar hasta que no tengamos la fuente de infección, porque si no tenemos la fuente de infección no sabemos cuándo terminamos con ese foco. A partir de la transmisión y amplia diseminación de la COVID-19 en Mayabeque se abren otros centros de aislamiento y se consolida la atención hospitalaria dentro del territorio. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.